Nosotros también estamos de acuerdo con la proposición que nos trae aquí el Partido Popular. Tememos que vuelva a ser otra declaración de intenciones. Hace un momento me respondía la portavoz del Partido Popular en la defensa de su PNL cuando yo le preguntaba sobre la propuesta anterior y me decía que me iba a tranquilizar con palabras. Bueno, yo tengo cierta adicción, ya que estamos en esta comisión, lo diría así, a que me demuestren ese tipo de cosas con hechos y no con palabras. Hace muy poquito hemos tenido los presupuestos en el Congreso y me temo que a nivel presupuestario, que al fin y al cabo son los hechos, no nos han dejado demasiado tranquilos en todo lo que tiene que ver con el cuidado de las adicciones, con la defensa de toda la gente que tiene problemas con las adicciones. Hoy se nos presenta aquí una propuesta que es interesante, desde luego toda ayuda suma, toda ayuda cuenta y nosotros nos posicionamos a favor de la propuesta que nos traen ustedes. Pero, repito, con ese miedo a que sea simplemente una declaración voluntarista, porque a nadie se le escapa y por eso me gustaría, aunque esta vez no me van a poder responder, hacer unas cuantas preguntas, a nadie se le escapa las dificultades por las que ya pasa el sector de atención primaria, las dificultades por las que pasan todos nuestros profesionales sanitarios. Y en ese sentido, a bote pronto se me ocurren varias preguntas que tienen que ver con la propuesta que nos traen hoy aquí. ¿De dónde van a sacar el tiempo libre? Casi como la letra de aquella canción, porque realmente los profesionales de atención primaria tienen una carga de trabajo importante y me gustaría saber si se ha establecido algún mecanismo para que además puedan atender todo este tipo de trabajo. Si no es así, ¿se van a incrementar las plantillas de esos profesionales de atención primaria? Si eso es así, estaba en los presupuestos y a mí se me escapó y no vi esa partida, porque debiera ser una partida importante. ¿Quién va a seguir trabajando en salud mental? También se me ocurre. ¿A quién o qué función tienen previstas asignar a los pediatras? ¿A qué profesionales de la atención primaria en concreto se referían ustedes? ¿Hablamos de médicos de cabecera? ¿Otros? ¿Cuáles, señores del Partido Popular? Nos hubiese gustado saber. Y esto lo digo especialmente porque ahora vamos a ver una PNL que me parece también acertada y que apoyaremos, que tiene que ver con la ludopatía. ¿Otras adicciones, como por ejemplo la ludopatía, estarían integradas también en esta propuesta que nos traen hoy aquí? Bueno, son algunas dudas que nos hubiese gustado que nos resolvieran con esta propuesta y que no se ven resueltas. Y desde luego, repito, lo que nos tranquiliza no son las palabras. Es más, las palabras nos intranquilizan a veces. Lo que nos tranquilizaría son los hechos, son los presupuestos generales del Estado. No tenemos razones como para ser especialmente optimistas, pero aún así apoyaremos la propuesta que nos traen ustedes aquí. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.